Aquí está Melchor, ahí le veis, bienvenido a Madrid, al Rey Melchor, bienvenido a la Rey en una carroza en forma de flor, llena de luces, con 33 pages, maravillosos, este es el momento que estábamos esperando, primero como siempre Melchor y seguido aquí veis al Rey Gaspar, arriba de su gran carroza en forma de flor, homenaje también a la naturaleza, estos sabios astrónomos que pasaron la vida mirando al cielo, guiándose por las estrellas, hoy también provocan que los niños de Madrid miren al cielo, el territorio de las ilusiones, el país de la magia y el último para muchos es el preferido, el Rey Baltasar, aquí le tenéis maravilloso lanzando besos y caramelos a todos los niños de Madrid, sin diferencia ninguna, a todos los niños que hoy están en Madrid aunque no hayan nacido aquí. Un saludo para Madrid Directo del Rey Baltasar, ahí le veis que nos lanzaba un beso, qué maravilla, Julio y Marta por fin están aquí, qué rápido van, casi como un sueño pasan por delante de todos estos niños, porque hay muchos más que les esperan a lo largo de esta arteria principal de Madrid, el Paseo de la Casellana. Así es, vemos al Rey Gaspar, el Rey Melchor y al Rey Baltasar en esos nenúfares, también carrozas muy acorde con el leitmotiv de la cabalgata.